...el año para disfrutarlo un poco y tenerlo en cuenta para que ustedes disfruten. Seguramente en la web vamos a ver si podemos hacer para que ustedes elijan el mejor gol. Seguramente compartiendo, dándole me gusta, lo vamos a subir separados para que cada uno elija el que más le guste. Aquí están los 10 mejores goles de la temporada 2013 de la... Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entiendas ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Y los violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Victoria en el rubro. Cabinel, autos y motos. Cabinel, autos y motos.